Presidente, ¿cuándo se planea ya el inicio de esta obra de cuatro carriles de la nueva carretera central? Mire, ya estamos con el país que va a colaborar con nosotros elegido, que será Francia. Ahora viene la firma de los convenios respectivos, la revisión de los estudios técnicos preliminares y yo espero que antes de fin de año empiecen las obras de una manera intensa para poder terminar esta carretera lo más pronto posible. Sin duda este anuncio genera mucha tensión en el país. ¿Cuánto tiempo podría demandar la construcción de esta mega obra? Bueno, probablemente demorará unos dos o tres años. Eso depende de la planificación detallada que se haga con las empresas francesas que van a construirla. Una vez que se asigna y se decide la selección del país de gobierno a gobierno que colaborará con nosotros con esto, viene todo el tema de revisión detallada de los expedientes, el diseño definitivo y esto toma un cierto tiempo. Lo que esperamos es que este estudio definitivo pueda establecer el más corto plazo posible para terminar esta carretera que espero será inaugurada con toda seguridad por el próximo presidente que elijamos todos los peruanos a partir del 11 de abril. Presidente, y sabiendo el monto de inversión que es de más de 11 mil millones de soles en fuentes de trabajo, ¿qué cantidad de personas se verán favorecidas con esta mega obra? Pues mire, si en este puente que está construyendo el CIMA son 137 millones y se han generado más de 400 puestos de trabajo en una carretera que va a tener varios puentes, va a tener varios túneles, que son tareas muy complejas y complicadas de hacer, se van a necesitar un número mucho mayor de personas. No me atrevería a decir el número, pero estamos cerca de las decenas de miles de trabajadores. Presidente, ya cambiando de tema al tema de la pandemia, se han trasladado vacunas Pfizer a la región Junín. Estas son exclusivamente para el personal adulto mayor, se podría decir. ¿Y qué preparación logística ha meritado todo ello? Bueno, lo que hemos hecho, al igual que en otras regiones de nuestro país, asegurarnos de que la región que recibe las vacunas tiene una cadena de frío adecuada para mantener estas vacunas, que requieren temperaturas de menos de 60 grados para mantenerse. Al comprobar de que esto ya era una realidad en Junín, gracias a la labor del gobernador regional, hemos procedido inmediatamente a enviar estas vacunas Pfizer para su distribución, como se ha dicho anteriormente, para los adultos mayores de manera inicial. ¿Cómo va el proceso de llegada de vacunas, presidente? ¿Cuántas ya se encuentran al día de hoy en nuestro país? ¿Y cuántas estarían llegando en las próximas semanas? Bien, tenemos un cronograma que está ya pactado con Pfizer, con AstraZeneca y con COVAX. En las próximas semanas continuaremos recibiendo la semana que viene 50.000 dosis de Pfizer, pero a partir de abril empezarán a llegar 200.000 dosis de Pfizer mensualmente y luego para fines de mayo y junio unas cifras aún mayores. Así mismo tendremos vacunas de AstraZeneca, 1.296.000 que están programadas para llegar a fines de marzo, principios de abril. No vendrán todas de una sola remesa, sino irán por lo menos dos o tres remesas y ya estamos negociando la cantidad inicial y la fecha de llegada del primer grupo de vacunas AstraZeneca. Lo importante es que así como estamos programando la llegada de las vacunas, por otro lado estamos programando la administración de las vacunas de acuerdo a la secuencia que se ha definido por parte del Ministerio de Salud y el gobierno. ¿Cuál es el mensaje de la población? Que algunos señalan que hay mucha demora en este proceso que es tan complicado, tan complejo. Mire, estamos haciendo todo lo imposible, todo lo imposible para que sea lo más rápido que se pueda. Pero estamos en un mundo en el cual hay pocos proveedores de vacunas y las vacunas son muy escasas, pero por otro lado tenemos muchísimos países que las están demandando. Y en este momento lo que estamos tratando de hacer es acelerar la entrega lo más rápido posible. Son cosas que no podemos controlar, no dependen del gobierno, dependen de la disponibilidad de vacunas y algunos fabricantes han tenido problemas en su producción. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es en esta situación de escasez de vacunas a nivel mundial, negociando de la manera más intensa y fuerte posible para asegurar que las vacunas lleguen a nuestro país. No creo que ningún otro país o nosotros o otro grupo en el Perú esté haciendo un esfuerzo tan intenso como el que hace el gobierno de transición y emergencia. Hace unos minutos, en el primer punto de su visita aquí en la región Junín, usted mostró su preocupación por casos de vacunación irregular. En Loreto incluso se ha registrado uno y ha generado mucha preocupación, ha generado noticia y alarma. ¿Cuál es su comentario al respecto? Yo creo que tenemos que estar vigilantes. Tenemos un esquema claro de distribución de las vacunas, unos padrones que han sido preparados con mucho cuidado, integrando, por ejemplo, en el caso de adultos mayores, la lista de personas que pertenecían a E-Salud, que estaban en el Seguro Integral de Salud, e incluso también en caso de aseguradores privados y, por supuesto, personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Cuando se entrega este padrón a los gobiernos regionales, lo que esperamos es que se cumpla la prioridad establecida y no se salte la cola, por decirlo de alguna manera. Lo importante es mantener la integridad de este proceso y corresponderá a las autoridades de la Fiscalía, de la Procuraduría, hacer las investigaciones y asignar las responsabilidades respectivas. Pero es algo que desde el Gobierno de Transición y Emergencia condenamos, rechazamos y esperamos que no vuelva a suceder. Muchas gracias. Eso es todo. Bueno, simplemente decir que es realmente para mí muy agradable estar en la región Junín y ver el progreso que tiene esta hermosa región del centro de nuestro país.